¡Buenos días, mis chicas! ¿Qué tal? Hoy es jueves 9 de noviembre y señoras, hoy cumplimos 16 semanas. Así que bueno, pues esta es la pancita. ¡Mirad cómo se me sale de la camiseta! Pues esta es la pancita de 16 semanas. ¡Ay! Hoy tengo que deciros... ¡Ay, qué pelos! Que me he levantado como ya cansada de por sí. ¡Ay! Así que bueno, espero que vuelva mi energía en un ratito. Mientras tanto, voy a desayunar. A ver si... Por cierto, estoy haciendo muchísimo pis por las noches. Es como que no paro de levantarme. ¡Es horrible! ¡Es horrible! Es que no sé de dónde sale tanto pis. Me gusta FM Cantero peleándose con los números. Pues eso, es que no sé de dónde sale tanto pis. Es horrible. Y es que me levanto súper dormida, casi zombi, a hacer pipí. Porque claro, yo tengo mucho sueño, pero es que el pipí me despierta. ¡En fin! ¡En fin! ¡En fin! Bueno, chicas, pues ya... Ya hoy he hecho el maquillaje correspondiente a las paletitas In Your Element, que es esta de aquí. La voy a enseñar abierta porque es muy bonita. Y me ha sorprendido un montón. Si queréis ver todos estos looks, vais a tener un vídeo en el canal. Mirad que guay ha quedado el maquillaje. Vais a tener un vídeo en el canal con cada uno de los maquillajes correspondientes a cada una de las paletas. Y también los pondré en mi perfil de Instagram, que si no me seguís, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida. Mirad qué bonita es. De esta paletita no tengo labial, pero bueno, he cogido un Cosmi Metal, que me ha gustado bastante. La verdad, como un... Mirad qué guay ha quedado, por favor, el maquillaje. Me encanta. Además, se hace un poco de contraste con mis ojos verdes. Ah, por cierto, ahora que me acuerdo, me he tenido que quitar este anillo de Pandora, que me encanta, ¿vale? Ya visteis que me lo regaló Paco este verano. Porque mirad lo que me estaba saliendo. Hola. Eso es plata, o sea, no entiendo por qué me pasa eso. Me he echado un poco de bálsamo labial ahí, para que se me vaya curando. Y a ver si cuando se me cure me lo vuelvo a poner y no me sale. Porque ya me salió en este dedo, con el lacito que tenía, que también era de Pandora. Este. Y el otro del lacito era de Pandora. Y este que llevo puesto también es de Pandora, pero este no me ha pasado nada. Pero el del lacito también me pasó justo en este dedo. Y ahora me está pasando en este. Dice Paco que es por el cambio de estación, pero no sé, no lo entiendo. ¿Por qué? Es plata. ¿Por qué? Bueno, chicas, hoy comemos lentejas con arroz. Ya os dejé en otra ocasión la receta, así que hoy voy a pasar. Y nada, estoy poniendo a la mesa. Y no sé si os lo he dicho esta mañana. Ya os digo que estoy bastante olvidadiza. No sé lo que os digo y lo que no. Pero, señoras y señores, hoy cumplimos semanas. Hoy tenemos 16 semanas de pancita. Y tengo que deciros, me voy a abrir las cortinillas. Tengo que deciros que creo que esta noche ha crecido la panceta esta un montón. No sé, me la noto súper voluminosa. Así que, uff, madre mía, qué panza. Esto va para afuera. Y nada más me noto como, no ya tanto la piel, la piel de la verga, sino como interiormente estirado. No sé cómo explicarlo, pero noto estiraciones. Estiramientos, sí. Bueno, chicas, pues ya hemos comido, he recogido la cocina. Hoy no me he quedado sentada en el sofá. Y como me apetecía algo dulce, pero no me apetece nada, o sea, una infusión ni nada. O sea, algo de beber, ¿no? Como me apetece como una infusión, pero no me apetece que esté caliente. Entonces me voy a echar un vasito de agua de coco y así, pues, me lo tomo y ya está. Además es muy sano y muy natural. Y lo que voy a hacer es que voy a aprovechar, porque hoy ya que es jueves y no sé, hace fresquito y todo eso, me voy a poner a coser el tapetito para la mesa y a ver si soy capaz de hacerle dos cojines con cremallera. Que, por cierto, la cremallera no la tengo, tendré que salir a comprarla luego más tarde. Pero de momento me voy a poner a coser el tapetito y me voy a bajar la máquina y lo voy a hacer aquí abajo. Así que nada, si os apetece, tenemos tarde de costura. Bueno, chicas, pues ya he cosido, he estado aquí cosiendo el tapetito y ya está puesto en la mesa. O sea, mirad, he cometido un error y es que no he dejado el mismo largo por esta parte que por esta. Por esta me ha salido mucho más largo que por esta de aquí, ¿veis? Ahí se ha quedado cortito, así que no sé si luego ya otro día lo cortaré y lo dejaré igual o no sé qué haré. Los cojines también los he cosido ya, pero me falta la cremallera, así que hasta que no la tenga pues no los puedo terminar, pero van a quedar muy chulos. Así que contenta, aunque he acabado cansado, o sea, tengo como... Es que he hecho ahí como un bostecillo, o sea, que tengo como sueño en verdad. Me gustaría como incluso tenderme y dormirme un rato, pero claro, es que ya son las cinco y media. Así que no sé qué haré. Y bueno, no tengo mucha hambre porque me he tomado el vasito de coco, de agua de coco, y la verdad es que estoy bien, me ha saciado bastante. Así que no tengo ahora ganas de merendar. Esta mañana sí que he tenido un montón de hambre, pero un montón, o sea, he desayunado. Me ha subido Paco al ratillo una manzana y al rato he tenido que bajar a comer algunos frutos secos porque tenía mucha hambre. Y ya luego pues en el almuerzo he comido lentejas y la verdad es que me he quedado bastante bien. Pero solo un platito y cada vez es como que pudo comer menos porque se me hincha la barriga como muchísimo. Y me siento, o sea, como como más ya de la cuenta, de lo que ya cada vez estoy acostumbrada a comer menos, pues como como un poco más de eso, me siento hinchadísima y las digestiones súper pesadas que me duran horas y horas. Eso sí que lo estoy notando mucho y cada vez como menos, menos pero más veces. Porque claro, si como menos en el almuerzo, rápidamente para la tarde tengo hambre. Así que bueno, así vamos. Y no sé, la verdad, si esta tarde haremos algún plan porque ya os digo que estoy cansada. Y no sé, ahora le preguntaré a Paco a ver si le apetece hacer algo. Tengo ganas, señoras y señores, de ir a ver el iPhone X, que no creo que lo compremos, no lo vamos a comprar, de hecho, porque nuestro teléfono está bien. Nosotros tenemos el iPhone 6 Plus y están perfectamente, o sea, no tienen ningún fallo ni nada. Pero somos muy friquecillos de la marca y siempre nos gusta ver las novedades. Y el iPhone X nos resulta muy novedoso con respecto a las últimas teléfonos que han sacado. Así que no sé si nos llegaremos a verlo o nos quedaremos en casa o ahora le preguntaré, que acaba de llegar, de ir a tirar la basura. Bueno, chicas, pues de estar un poquillo perreando en el sofá ambos... ¡Toma, qué sudadera acá! ¡De Star Wars! ¡Wow! ¡Fricacillo total! No, 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 nada. Pues ya me has decidido que vamos a ir a merendar a Ikea. ¿A que sí? Sí. Porque por proximidad... Yo tortitas creo que hoy no. ¿No? Me voy a pedir un pastelito. Un pastelito, sí. Y eso. Por proximidad y porque hace frío. Hace frío, ¿eh? Sí, así que vamos, nos damos una vueltecita y ya. Vemos luego. Bueno, chicas, pues ya estamos con la verienda. Yo en este... Esta vez me he pedido un batido de chocolate, que son mis favoritos, y una tartita de queso con frutos rojos, que la verdad está bastante buena. Y es el mecandero, como no, con sus tortitas y su café descafeinado. Venga, porque ya está ahora... Ya está ahora. O sea, estoy durmiendo mejor, pero yo me he tomado un café normal y ya esta noche me veo todos los documentales de YouTube o algo... Bueno, por lo menos esta noche vería por lo menos un capítulo entero de Versailles. Porque, señora, está a las 10 y media y está estroncado en el sofá. Sí, 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 me quedó frito. Que se agradece el fresquito, el... Uy, sí. Sí, sí. Pero es bueno lo que le dice a Bichito, que a las 5 y media de la mañana estoy... A ver, ya no hay labra, le he despertado o no. Hijo, pues retrasa un poco el dormirte antes y te levanta un poco después. No puede evitarlo. No puede evitarlo. Bueno, pues ya estamos en casa. La verdad es que estoy bastante cansada porque, como os dije antes, pues eso, estaba cansada y me ha empezado a doler un poco la cabeza. Así que nos hemos venido pronto a casa y nada, me voy a poner el pijama calentita y me voy a desmaquillar porque... Uff, me duele, me estaba empezando a doler la cocorote. Y quería enseñaros lo que me he puesto, que han sido nada. Unas mallas negras, las de Pansy. Madre mía. Es que es increíble cómo está esto saliendo, ¿eh? Esta es la pancita de 16 semanas. Y quería enseñaros que me he puesto este jerselillo, que por cierto, es como anchito por abajo y ya de las caderas no me baja. O sea, que las caderas... ¿Veis? Es como abiertito por detrás. ¿Veis? Que me lo ponía yo el año pasado. Como un jersey suertecito. Y mira. O sea, me queda un poco rebu. Así que creo que me tengo que comprar cositas de arriba también porque las que yo me ponía anchitas el año pasado. Se ve que mi cadera se ha abierto un poco. Y no me cabe. Por cierto, antes de venir a casa hemos llegado al Kiabi porque tenía pendiente. De ver, a ver si me han repuesto unos pantalones vaqueros negros que quería comprarme. Y señoras, no hay manera. No los traen. No sé por qué no los traen. En la página web tampoco. Y ahí están muy bien de precio porque valen 20 eurillos. Y están muy bien. Y ya no me apetece gastarme más dinero en pantalones que luego no me voy a poner. Así que nada. Os dejo que me voy a poner el pijama y me voy a relajar un poco porque... Me está empezando a doler bastante. Bueno, chicas, pues ya nos vamos a dormir. No he grabado la cena ni nada porque hemos hecho una ensalada así con gambitas y canónigos. Y como me dolió un poco la cabeza, me he tomado un paracetamol y ya parece que se me ha pasado un poco. Así que, bueno, pues nada. Os mando un beso gigantesco. Y que nada, que doy por terminado el vlog de hoy. Que os mando un beso gigantesco. Que os adoro mil. Y que mañana nos vemos con un poco más. Y espero que mejor.